La cara de Sergio mirando hasta ahí, mira, 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 se va a la leche y el cabullo. ¡Dale, duro! ¡Oh, la cobra, la cobra! ¡Oh, la cobra, la cobra! ¡Oh, la cobra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo, Sergio! ¡No, Sergio! ¡Oh! ¡Rist 잠! ¡Rist 잠! Ahora sí, ¡mátalo, Serra! ¡El loco es como este, mi amigo! 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 ¡El loco es como este!